Música Yo juego básquetbol en un equipo de Vallarta, porque aquí en Bucerías no tenemos apoyo, por eso yo tengo que ir a Vallarta a jugar. Yo espero que los jóvenes aprecien el trabajo que se va a hacer, lo que se va a instalar aquí, para que Bucerías pues sobresalga un poco más y nos da gusto, la verdad estamos muy contentos. Los trabajadores mismos están consumiendo local, o sea hay una derrama económica. Música Aquí en Bahía de Banderas y en específico en Bucerías nunca había habido una inversión tan grande como lo que hay ahora. Música Construimos y pavimentamos calles, construimos el módulo deportivo, el centro de asistencia social de desarrollo infantil, un salón deportivo, la biblioteca pública municipal, el malecón de Bucerías. Así también, en San Vicente, construimos el centro de asistencia social de desarrollo infantil y un módulo deportivo. En Bahía de Banderas, la Sedatu transforma a México desde sus ciudades. Gobierno de México Era una colonia muy estancada que nadie volteaba a verla. Pugnábamos por un teatro más grande o un espacio polivalente. El antiguo cuartel militar de aquí de Acuña se está restaurando para hacer un museo de sitio. Un sueño hecho realidad, porque tengamos un mejor lugar para vivir. En Ciudad Acuña, la Sedatu transforma a México desde sus ciudades. Gobierno de México Pues aquí ya estaba un poco abandonada, como le digo. Estaba abandonada y hacía falta una hora de este tipo. Yo aquí tengo ya como 30 años aquí y nunca hemos tenido algo así. Y me gusta que el gobierno esté invirtiendo a nuestra colonia, que ahora se hayan fijado aquí. En Ciudad Juárez, la Sedatu transforma a México desde sus ciudades. Gobierno No hay calles por donde pasar, por donde caminar, y pues son un foco de infección. Se va a hacer una guardería con una biblioteca. En el plano, pues se ve muy bonito, va a quedar muy bonito. Ya con toda tranquilidad, después de mis hijos, vayan a jugar. En Los Cabos, la Sedatu transforma a México desde sus ciudades. Gobierno de México Bueno, pues es algo nuevo para todo el área de aquí de Santorales. Nunca haya pasado esto. Pues esperemos que venga más gente. Qué bien que sigan enfocándose en el deporte. Es muy importante que sigan apoyando ese tipo de actividades físicas. Estoy bien contento porque se tomó en cuenta las necesidades aquí de las colonias. La verdad que esta zona es una de las colonias con más necesidad. Yo sé que vinieron, hicieron evaluación y se vinieron a la zona correcta. En Mexicali, mejoramos el preescolar y el módulo deportivo en la colonia Sentinela. Mejoramos la primaria José María Iglesias y el módulo deportivo El Coloso. Construimos el corredor verde recreativo. Mejoramos el polideportivo y el centro de desarrollo humano integral. Rehabilitamos el camino nacional. Y pavimentamos calles. Adecuamos el módulo deportivo recreativo. Construimos el centro recreativo cultural. Y mejoramos las instalaciones escolares en la secundaria y preparatoria del ejido Puebla. En Mexicali, la Sedatu transforma a México desde sus ciudades. La verdad aquí este lugar estaba olvidado. Recuperar el espacio, que era un espacio lleno de basura, un espacio para delincuencia. No me ha tocado ver que se invirtiera tanta cantidad en un parque aquí en la colonia. Yo no tienen marginados, pero pues vamos a salir adelante. En Mexicali, la Sedatu transforma a México desde sus ciudades. Gracias. 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 Gracias.